El experto del gobierno, Anthony Fauci, advirtió que una reapertura precipitada puede provocar miles de muertes innecesarias. No es la primera vez que lo sugiere, pero sí la primera vez que lo dice tan claramente, y además ante senadores de este país. Cristina Londoño está en la ciudad de Washington. Cristina, el doctor Fauci se desmarca de las triunfalistas. Palabras del presidente Trump ayer. Gracias, señor. Trump hoy debe estar bastante contrariado porque sus expertos no están hablando de ese mismo regreso a la normalidad y de ese camino triunfalista a la normalidad que el presidente ha estado vendiendo. La audiencia sobre el regreso a la normalidad no fue normal. El senador Kela Morero y los cuatro expertos que testificaron estaban en aislamiento porque tuvieron contacto con enfermos de coronavirus. En contraste, sus más fuertes advertencias fueron hacia comunidades y multitudes que se han lanzado a las calles. No se protegen ni siguen las recomendaciones. Dijo que no habrá una vacuna lista para el regreso a clases, que las escuelas dependerán de que los contagios en su zona estén controlados y que haya pruebas para aislar a los que den positivo. Calcularon que para septiembre tendrán hasta 50 millones de pruebas al mes. Los doctores esquivaron la artillería política. Los Estados Unidos tienen más muertes que cualquier otro país en el mundo porque de los errores de la administración en los primeros cinco meses. El gran tema ausente, dice Jane Delgado, garantías a los que más arriesgan y son más vulnerables. A lo mínimo tenemos que darle a las personas que están trabajando la seguridad que si están enfermos pueden quedarse en casa. Insistieron que el futuro depende de la respuesta del país, pero ante todo del comportamiento del virus. Cristina Londoño, Noticias Telemundo.